Bienvenidos, soy la doctora Mariela González Rentería, responsable del programa educativo Maestría en Seguridad Alimentaria. Seguridad alimentaria es cuando hay acceso físico, económico, social de los alimentos que están disponibles y que tienen una calidad adecuada para que puedan consumirlos y además para que puedan tener esa calidad y proporcionar la nutrición adecuada que va a dar el correcto funcionamiento fisiológico de las personas. El programa educativo de Maestría en Seguridad Alimentaria aporta soluciones a corto y a largo plazo, sobre todo basándonos en que para el año 2050 hay proyecciones de que se van a necesitar alimentos para alimentar alrededor de 10 mil millones de personas. Es por ello que el programa de Maestría en Seguridad Alimentaria ofrece capacitación para profesionales que van a estar interactuando pues con la sociedad, con las comunidades para poder solucionar problemas de esta índole. Desde la parte de la producción de los alimentos, la parte de la distribución, comercialización e incluso la adquisición o el acceso a estos alimentos que puedan estar, incluyendo también la parte de la utilización, cómo están siendo utilizados o empleados estos alimentos para una correcta alimentación y una correcta nutrición. La misión y el objetivo del programa es formar profesionales que sean capaces de interactuar con sus comunidades, con su medio social, con su medio ambiente para poder encontrar esos fenómenos o problemas que atenten contra la seguridad alimentaria. Es preciso que la formación de un maestro en seguridad alimentaria converja con otras disciplinas, disciplinas como psicólogos, economistas, veterinarios, entre otras tantas áreas, para poder converger en cuáles son esos problemas que afectan la seguridad alimentaria de una comunidad e inclusive de una ciudad, que también, bueno, existen estos problemas por seguridad alimentaria. El programa ofrece también esta capacidad de que ustedes puedan identificar esos problemas centrales para poder ofrecer las mejores soluciones, poder atender, por ejemplo, en la creación de diagnósticos participativos comunitarios, en la generación de proyectos de intervención para poder atender a estas comunidades, identificación de grupos vulnerables como lo que son los niños, adultos mayores, grupos indígenas que necesitan orientación, capacitación para poder solucionar sus problemas o inconvenientes que afecten la seguridad alimentaria, si son aspectos productivos, si son aspectos de cadena de distribución, si son aspectos de falta de comercialización o abasto de los alimentos. También es importante que revises los lineamientos como se muestran en la convocatoria para que puedas cumplir con todos los requisitos para el ingreso a este programa educativo.